Tarda a los dos. A mí me tarde un poco más es probable. Ya está. Has unido fuerzas con Xiao Yang. ¿Xiao Yang? Mira cómo te rompo el pueblo, Xiao Yang. Hostia, tengo 56.000. Bueno, entiendo que hay un nuevo seguidor. Escuché Leruto desde aquí. Lo que pasa es que, a ver, para que la gente vea que por lo menos intentamos ir mejorando el sistema de leer el chat, me puse una tablet para poder leer los chats. ¿Qué pasa? Que no, o sea, lo que son, cada vez que se registra alguien, o sea, no sigue, realmente no me salen los mensajes que tengo preparados. Por ejemplo, este Twitch, que te sale nuestro dragoncito, el Grolli, el Utando. Y ya está. Bueno, poco más que decir. Los chats, si ahora los tengo un poquito a la vista, el que quiera escribir por chat, pues leeré. Pero mira, ahí está Lio 8. Desde aquí, saludándonos. ¡Holale! Es verdad que... Lo pasó el otro día, yo si mato a uno ID, ya casi. A ver cuánto me queda para subir de nivel. No me llegaba, es verdad. Pues me quedan 6.000 y pico para subir de nivel. O sea, pues yo gastaría la... Pero no gastaste pasta el otro día para subir. Sí, pero ahora no tengo suficiente. Ostras, yo tengo pasta... Es que lo vi el último día, si te acuerdas. Y voy a ver, pero yo creo que no tengo suficiente. O sea, necesito unos 7.000... Hola, Lai Bambare. Ahora sí, desde Twitch sí que sale aquí en la pantalla. ¿Quién es esa? Es una fulana. ¡Eh, Eli! Julia Mística. Es una conocida del grupo. No, no tengo. Tengo 5.000 y pico. Necesito 7.000, vamos. Si hubiera un banco de aquí... Hostia, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! Ostras, empieza aquí. ¡Joder! Es que estaba, dije... A ver si por aquí hay una cosa rara. Ah, mira, por ahí a la derecha hay cosa. Vale, por aquí podemos bajar. Hay aquel pobre diablo. Sí, va a ver que matar a aquel. Vamos por él. Vamos ahí, hombre. Hostia, yo fallé. Hostia, me iba a dar por el otro lado. Pero lo desplazaste de tal manera. No, 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 el mío... Ya te digo. Mejoré al nivel 6, 7. Hostia, corona de señor tirado más 5. Esto me gusta. Mejora de señor tirado. Venga conmigo. Que estoy tirado en el sofá. Ah, no la puedo pillar. Ah, pues yo la cogí. O sea, la cogí otra cosa. Y mi alimentario ha alcanzado otra vez. Pero cómo es posible, tío. Es que no sé, no sé qué le pasa a esto. Y esa es una cosa que suena bien, jolín. Ah, vale. Voy a ver si puedo tirar algo. Vale. Ostras, aquí está lo de girar. No, no puedo tirarlo. No me deja. Pero vete a la bandera y vende cosas entonces. Pero es que es absurdo porque ya te... Mira, voy a ver lo de las normas. Porque es que yo sí que puse que vendiera toda. Todos. Como veas algo de nivel 3, se ve que no. A ver, notificaciones sobre materiales obtenidos. Notificación, vale esto, nada. Modo de reciclaje y venta automático es vender. Reciclar y vender objetos de esta rareza. Dos o menos. Con tres o menos. Claro. Creo que tengo alguna cosa de tres o menos puesta. De tres tengo alguna cosa puesta. Yo también, pero creo que no afecta lo que llevas puesto. No me hago mucho caso. No voy a saber que vendas. Espera, espera. Quiero ver primero, probar una cosita. Y después lo hago. Ah, pues, se ve que no me... A ver. Se ve que no me respeto. Que va, no me subió. No. Vale. No, no me guardó mi subida. O sea, la mejora de mi arma. Mi arma. Y aquí no puedo. En la bandera puedo mejorar las armas. O solamente... Las armas no, no. La tía solo. Joder, con la tía. Vale. Vale, vale. Vale, ahora he vendido. Pobres conseguidos, 400.000. Joder. Ahora he vendido. Porque había unos que tenía que vender y otros que estaba desactivado. Vale. Les voy a pillar la corona esa, que no tiene mala pinta. Sí. Corona de señor tirano. Mira, ahora ya puedo... Y mato a uno más. Vamos. Vamos, pálate. Es verdad, mira. Toma. Vale. Y cuando golpees... No, las mejoras solo son con la tía. Pega aquí unos tironcillos interesantes. Sí, a veces alguno da, pero... Aquí hay algo para coger, saquear. ¿Qué es? Sello del tigre. Sello del tigre. Esto... Llegamos a utilizarlos una vez. ¿Qué coño? ¿Qué coño era ese? Parece mentira que llegamos aquí sin saber estas cosas. Ah, espera. Si ya lo utilizamos una vez. ¿Cómo? Le tenemos que dar a eso, ¿no? Arriba. Para que caigan las escaleras aquí abajo, ¿no? Sí, digo yo, ¿no? No. Espera. Uy, 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 uy. Pero yo no sé con qué darle. Le hace una flecha. Ah, no, pero a ver. Debe haber algún rollo. Pues no lo sé. También el chorbo este que viene de Saiouyang, podía poner de su parte. Sí, las ganas. Pero a ver desde aquí, desde la parte alta, si se ve alguna cosa marrón. Voy a echar un vistazo por aquí mientras. Bueno, vas a tener que nadar. No, nadar. Aquí, ¿desde cuándo se nadar? Pues tienes escaleras allí, mira. Fíjate. Un segundo. Estas son escaleras, ¿no? Mira esto, girar. Claro, pero eso lo di antes. Bueno, le di. Fíjate. Al desaparecer el agua podemos cruzar por aquí. Y aquí, ¿eh? No te tires ahí a lo... Que así, que ahí sacan vida. Esto da sensación de... Y recuerda que aquí no nadamos. Que me hizo gracia eso. A lo mejor es una novedad Esa hay que matarlo Espera, vamos a... Ah, vale, mira, ahora es más fácil Vente, vente, quiero probar una cosa Vete tú por ahí Yo le voy por arriba y le salto al cocodrilo Vale, le voy pegando yo A mi bola Sí, si quieres, pero espera Si le doy ya la primera hostia Bueno, tú avísame por donde vas Sí, estoy en el puente Vale, yo me voy a... Que te vea en el puente y se dirija hacia ti Toma ¡Hostia, me mató! ¡Su puta madre! No te preocupes, que estoy aquí para... ¿Cómo fue eso? ¿Y por qué fue? Pues no lo sé, pero... Y a ese auto... Lo voy a tomarme una vida Sable de marioneta ¡Ostras! Que salió, salió, sí Este es bueno Salió del... Es que además salió del suelo Y me pilló de... Ah, espera que aquí hay un... Sí, unos sables Doble sable más cinco ¡Oh! Qué pena que no utilices esas cosas Tengo que verlo porque yo utilizo doble sable La otra arma que tengo además de las alabardas Es un doble sable Y ahora... Voy un segundo Porque ahora sí que puedo mejorar el nivel Sí Tengo 69.000 ¡Ostras! Mira, por aquí hay un callejóncillo Vale, voy contigo Sí, sí, es que es ir por ahí Es ir por ahí No, no Tranquilo Quédate ahí Me quedo aquí Yo voy ya a lo mejor o en cero coma Y ya me voy Y le das vida al chico este, ¿no? También, entiendo ¿Qué vida quieres que le dé? Nivel 88 Como bola Bonito número Sí 23, 23, 22, 12, 12 No, es que el tío viene conmigo Pero no, el tío solo le puedes dar vida cuando muere Y a veces en un momento determinado Es mejor dejarlo morir Si no hay un jefe Y ya, bueno, ya puedes Revivir Vas bajar enseguida el tío Fíjate, ve cómo va solo A mí eso me encanta Vamos Vamos para allá Hay una ralentización ahí Claro, es que esto Araña Puedes, ¿no? Aquí va a haber una araña grande Sí, sí, es una pequeñita Mira, 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 mira Aquí por aquí, a ver Fíjate Es una bandera ¿Cómo que hay una bandera? Ah, pero eso debe estar... Ya, vamos ahí los dos Por aquí no se puede Ah, mira, por ahí arriba Sí, pero no llegamos ahora mismo En otro momento Ah, vale, porque es como lo típico Sí, sí, sí Daremos vuelta Pero lo que decías tú Hay que darle mucha importancia Al tema de esas banderas Porque sí, porque... Porque sí Es la vida cuando llegas al jefe Oh, estas acuáticas Hostia, ¿no? Sí, sí si a leyó el otro no no estar vivo está casi muerto del partido para ahí podemos subir pero miraría un momento lo de abajo antes de subir escalera un momentito sé porque está que aquí me dejó algo cremas de señor mirano más 5 pero nivel 2 está no tiene pinta de que vaya a ser yo quiero cosas de nivel 4 y que tenga un buen más algo por pedir que no sé qué es lo que te hay que pedir mira ahí hay otro y otra tía fija tomar otra vida no me voy a arriesgar mucho porque en sitios cerrados y que estoy un poco las tías mueren ahora estás a cero rango 7 y cero rango 7 si borracho fiel hay que cambiar eso mira mira que se puede saltar no si fíjate que se puede saltar de hecho creo que es la única manera de salir aquí y por aquí tenemos unas escaleras allí si te acuerdas pues damos vuelta no no tranquilo tranquilo que las escaleras tenían pinta de que era por donde si de hecho de aquí vuelves vale vale no pues es que tampoco entiendo mucho este esquema y por aquí que hay no hay nada no a por aquí si se puede volver vale pensé que dije yo era una de las otras y pensé que rápido la mata poder es que aquí se puede saltar en cualquier sitio sí fíjate bábulo de que auténtico a ver pues sí es de verdad es auténtico vale yo creo que tenemos que ir a las escaleras fíjate porque aquí es donde venimos vale pero es que lo que yo lo que me resulta raro es esa de ahí si hay uno a la izquierda si vamos toda la izquierda si te fijas es que no se dice donde te fijas o sea tienes un mapa ya sé dónde es yo te sigo no no más o menos poniendo puntos aquí tiene que estar lo de la bandera a ojo de buen cubero siempre aquí está a ver si a pues sí le di yo porque me hacía ilusión puede poner a volver el mapa joder más o menos hay más perfecto y otra una más grande otra bandera no no otra bicha de esas pero yo ahora creo que si tenemos que ir y esto no se podía romper y abrir camino una buena más que el juego ya no es para esto bueno pues ahora sí que creo que tenemos que ir a las escaleras venga fíjate bien cuando estés a punto de mira el otro por lo menos recuperó la vidoria mira vente por aquí si yo te sigo y así ya y ahora era aquí vamos a la derecha y hasta las escaleras para arriba que vamos para el luz a que me hace mejor es pero por ahí que hay mira aquí hay algo báculo de aquí no he gastado nada de esas mierdas de aquí y tú los gastaste mogollón para subir yo debo tener un modo yo debo poder subir seis niveles pero trae seguro porque si puede ser muy gastando a ver tengo treinta y siete mil no es que el momento no me falta mucho no tiene sentido por eso tienes siete vidas y lo que vete gastando los cuándo vayas a enfrentarte algo potente no tiene sentido perder espera que está hablando aquí oye el fuego pues mira rompiendo cosas de aquí sí que aparece pero que no hemos utilizado ninguna pero la verdad que esta gente tiene pueblos que los van quemando tenemos los chats más relajados de todas las comunidades de internet a ver este pobre muerto aquí para eso tienes una maza esto se va a levantar flecha ¿quién? poder bueno vamos a ver lo de atrás que yo os deje ahí un cuchilla de guía más cuatro flecha me han dado flecha y por aquí hay algo que ver ah mira aquí me está disparando con una flecha polvo de cinco minerales aquí carlos ah sí 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 mira si te pones aquí no te dan jejeje yo no lo veo ahora donde está joder pues a mí me ve vale ya veo uno coño que te parió mierda ya le disparo yo lo que pasa que está toma ¿le diste? está muerta sí le falta alguna toma esto debe pesar hostia vente aquí atrás un segundo porque por ahí sigue la cosa no pero vente para atrás no no ese no soy yo malo los espera porque tengo aquí bueno pues cuidadito que este pero un momento un momento un momento que me es que mira no ese vete andando lento y le das por la espalda voy es que está de frente es imposible no 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 está de frente yo lo veo de frente no 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 está de espaldas joder desde aquí se ve yo estoy dale desde el otro lado vete por detrás porque yo aquí lo veo estoy por tu lado tío vale no corras no echaste a correr es que tiene este rollo largo pero estaba de espaldas joder propajes de animador ah pues es que atrás dejamos una cosa que deberíamos ver antes de si vamos ya no dan rollitos del dragón alabardas dobles cosechadora mira esta parte hay como para ahí algo o tú la viste ya aquí aquí vale no no pues estaba yo pensaba que seguía un poco pero no sigue es un poco pasillera esta pero esto siempre en parte se agradece aquí son todos más o menos pasilleras van dirigiendo a veces abre un poquito mira pues vamos por donde íbamos antes y así revisamos todo es anchote el xiao el xiao voy a ir un poco a lo bestia me cubres no 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 vayas a lo bestia que si no se acumula gente y ya sabes lo que pasa bueno pues vale que no digo que vayas totalmente lento pero aquí ir corriendo como un loco es muerto por aquí si si porque aquí saltamos por los tejados y por aquí podemos matar mucha gente ah mira este me viene cojonudo ah no pues no no me viene tanto si me comí una aquí a estos a estos hay un tío aquí conquista triunfal hay un arma que cogí ah mira mira un cofre cuero de rango y pañuelo de bandido que arranca 7 arco de bambú y hay dos cosas en el tejado de los tíos que matamos guay y por aquí está tu vía no aquí no hace falta seguir es por hacer la composición del lugar del mapa ah espera y esto ah mira esto patear le doy aquí a estas escaleras carlos ah ya las bajas era cuando queríamos bajarlas correcto pues ahora es lo que dice juntar fases juntar zonas bueno aquí siempre lo hacen mira pues aquí lo vamos a tener fácil espera aquí hay algo porque saltamos desde aquí arriba aquí y al menos fíjate vale te has tirado si encima de uno ya tenías que te tirado encima del otro que es crear que tenía vida ya no es que yo en el que me tocó me hacía detrás que hay ay que gusto si es que lo de saltar ya da una una seguridad vale y ahora antes de ir para ahí adelante andas hemos dejado ahí una cosita por cierto ah yo estoy bien pero mira le voy a dar a este ah si por lo que si las moscas ah no le di para abajo a la vida y te quita si te quita una vidorris no se por qué te la quita ahora a mi también me pasa lo mismo es ofrecer te va atrás un segundo es aquí creo que nos vimos todos si es ofrecer pero te daba un pequeño aporte de vida digo andando por abajo antes de saltar se tiene que llegar a algún sitio es aquí hay algo cuero de rango 7 ah pues bien bien coba estás haciendo la labor de de hombre yo lo hago siempre sí pero cuando lo hace Chris ya paso yo es que cuando lo hace Chris ya me resulta muy cómodo entonces ya paso de todo por ahí abajo tiene que haber algo sí pero no veo nada no pudieron molestarse en hacer esto o si hay como una piedra si te fijas espera tengo que un momentito tengo una pequeña llamada me puedes cubrir aquí vengo ahora vente a donde estoy yo estoy detrás tuya vale vale pues ya te un segundito eh vengo ahora estoy por aquí ya mira mira una cosa si necesitas hacer alguna no 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 la verdad que ahora mira una cosa mira donde estoy yo fíjate abajo al agua es como una construcción de piedra seguramente porque yo creo que esto claro yo creo que esto abriremos una compuerta y vendremos por aquí o aparecerá un enemigo de estos enormes que les suelen gustar poner y aquí no hay nada no vale y aquí no hay nada no pues tenemos que dar la vuelta donde antes y ya pasar el el puente bueno ya vamos por aquí yo te sigo aquí ahogamos espera espera toma la cabeza ya me dio un buen abono hostia este vale este está muerto que me mata cuidado a ver mira voy a hacer una cosa fácil bomba bestia divina no vamos a arriesgarnos a morir y aquí no te sí ni te lo que no 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 resuciteme cuando puedas gracias toma tomate ahí la vida venganza realizada esos que los matábamos con facilidad pues nos han gran maza polaris más 4 de nivel 4 un mandado está ahí la bandera ya no te preocupes mucho por eso le damos un momento aquí a la derecha a ver que hay una cura de humildad que iba yo todo sobrado dije ya que sí sí pero es que como te metan tres enemigos entramos aquí y rompemos la banda como te metas tres enemigos te dan pa'l pelo espera que aquí tengo algo que coger sí cuidado que hay un brazo de este bandido Taizan más 5 sí pero son nivel 2 siempre es sí hay que ver el le aumentas manualmente ahora aparezco se largó al agua y murió bueno se largó espadas duales de bronce más 4 de 3 estrellas sí bueno la voy a dar la que se largó sí fue una especie de suicidio vale eso es grande no vayas por ahí y vente por aquí atrás porque hay una bandera de las buenas que no le dimos y así nos recuperamos todo sí que no y tú has de estar cerca de tener un nivel que va 58.000 bueno me falta poquillo pero digo porque ahí va a venir cera lo que tú conquista triunfal te daba un nivelito más y ganas mucho sí no yo sí porque ahí va a venir cedilla no espera más 8 nada aquí tiene pinta que va a ver un jefe pero me gasto aquí yo me lo gastaría pero bueno tú vale eso como se gastaban te vas coágulos de aquí pero primero mira cuántos miles necesitas no sé tengo 58.000 inventario era no me da la bandera le das a subir nivel que pone en cuanto tienes tu nivel nunca lo utilice subir nivel 59 ostras que me falta nada tío me falta por eso dale algún key 600 como venga que será o sea matar a un no sé aquí un cofre que no pillamos antes casco de campeón teixián qué bueno este más 5 y nivel 4 me han dado un casco vale pues me como me como una mierda estas 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 muchas 600 602 y ya está cruzada mística hostia este te da 6.000 3.000 y cuál es el pequeño no sé ahí ya te pone a ver míralo por debe ser coágulo de aquí auténtico es el de mil lo pone abajo es el más bajo no el de mil no hay uno de 300 creo y otro de 600 no joda este es este es de 100 bueno cojo de este pues dale 6 de 100 y ya está y listo ya puedo subir el nivel pues espero usted que suba el nivel que subo yo el siguiente 60 vale si si son cada vez un poco más yo esa puerta no la abriría porque esa ya parece jefe y vaciaría lo de la izquierda si de hecho aquí hay un cofre si si eso es que lo que te dije yo casco campeón que pilló un casco muy chulo más 5 o 4 si es que quiero ver si eso de la izquierda es que hemos renovado algo o ya está vacío vento un segundo y lo vemos y si ya lo habíamos vaciado nos largamos a veces me gusta sin correr como chuleta hoy me caía al agua sin querer no estoy muriendo mata a ese tío si puedes me caía al agua tío venga es que me caía al agua estoy muriendo pero una garrulada de aquello que voy todo tranquilo por aquí el tema este penaliza cuando te resucitan no no porque si no es un chollón y vente aquí que es que además he visto una banderola mira este de la tarima lo voy a matar toma la cabeza a veces aunque le dé la cabeza tengo que darle dos veces ese está muerto no puede subir es que estoy grandote vale esa es una bandera con lo cual mejor limpiar porque tenemos 7 o 8 vidas mejor limpiar lo que podamos antes de pillar bandera estoy yendo escondido por si acaso pero no hay nadie ahora mismo ¿no? ahí hay un cofre espera Joran ha ido a por todas hoy aquí no hay nada yo no veo nada cofre este a ver que te digo lo que hay coágulo de aquí auténtico grande pues eso es de los que mola coge coge y aparte había otra cosa más creo que un cuero puede ser acero de rango 7 a mi verdad acero soy tú como el acero soy hostia esta es la la bandera la hizo pero no le des todavía ¿no? porque tenemos estamos llenos de vida pero esta no es la que no sube el nivel más que la vida sí pero también nos sube la vida la que nos sube esa es la que nos sube la vida tiene pinta no es una mínima estas amarillotas así las otras suelen ser como blanquitas y más delgaditas yo mataría primero a estos sí, sí vamos vamos no joder le hice el parry pero nada ¿lo tenías? ah ballesta de combate vale, aquí bajamos a la barda de bronce vale esto vamos a tener que bajar en las compuertas de alguna manera si te fijas mira aquí está mira ahí está gira lo que pasa es que a mi lo que me da rabia es no saber para donde vienen los jefes ¿me entiendes? porque así no te ibas, te ibas para un lado o para otro de una manera vale, por allí se va pero aquí arriba tenemos cosas todavía me da rabia porque no me gusta entrar en el jefe y después dejar cosas vacías vente espera, a ver, estaba viendo está ahí aquí bueno, ahí abajo hay una bandera aquí abajo ah, pues dale, pues dale porque a lo mejor es eso lo que quieren pero es que hay un pasadizo no te fijas no, no es una bandera no, no, eran muchos brillos me confundí digo, porque ahí hay un pasadizo tiene pinta de que iremos a otra zona mira, aquí hay dos pues estuvo un pelo hoy de jugar a Lords of the Fallen más que nada pasar la... el principio del juego que, sabes, para poder jugar en multiplayer te piden ese tutorial pero deja bueno, es mejor dejarlo para... sí, por eso digo, porque para eso es mejor jugar a uno de uno si, a mí yo tengo seis solo bueno, de rango y coágulo auténtico grande hostia, aquí hay un... bueno, que le podemos dar a esto coágulo auténtico grande también cogiste el cofre de aquí, ¿no? vale, vale vamos a poner la bandera, es que no sé es que no me gusta porque hay muchas puertas grandes tres de seis no va a ser tan pequeña la fase, ¿eh? no, no, ¿quién dijo que iba a ser pequeña? uff, ahora parece que va a ser enorme dijimos tú y yo al principio vamos vale, esta puerta solo puede abrirse desde el otro lado, vale es una fase vertical, tenemos que ir... solo se puede abrir desde el otro lado esta entonces, vamos a verlo de abajo y si esto acaba, vamos por el puente que aquel puente creo que... bueno, también había una puerta que a lo mejor no se podía abrir, ¿eh? venga pasa que yo no quise probar porque dije, si viene un jefe ahora, pues... no ah, no me hago daño, vale a veces sí te haces daño, bueno, a veces digo porque saltar así... no es muy probable, es que corrí directamente aquí hay algo, ¿no? hace como si uno pudiera ir por la pared bueno, pues hay que ir por el... por aquí abajo por aquí ¿qué dice? son para nutrir campos de transporte utilizando el agua arriba si te digo la verdad que nunca leo lo que dicen en esta gentuzis a ver, yo lo leo y después me olvido de la igual manera vale, ya estás tú me escapó esto es lo peor de estas yo escapé ahora lo pillé, la pillé yo por parbutas grebas del general de los blancos es que hay cosas como estas que parecen lo de... típico de juegos de plataformas de saltar a un lado y hacia otro si, lo de... las paredes si, si luego te he puesto el ray tracing o algo porque aquí brilla todo que... si, si, brilla, brilla todo ¿dónde estás? ah, vale hostia, esa es más grande hay una de las tal, pero de las grandes perfecto ah, la pillaste de puta madre por la espalda si, de hecho esta mujer ostras, como cusca, eh también ella si, si, porque esta es de las grandes era, era tenemos que aprender cuando veamos bichitos así cuando veamos bichitos así darle a esto, fíjate si, si, ya le di, de hecho lo que pasa es que se acaba enseguida mira, por aquí arriba hay algo los sellos cuchillo de arrojadizo envenenado vente, vente una bandera acabo de ver guay los sellos tampoco tengo muy claro para que sirven ah, mierda espera, que voy que me voy igual, si ya la pongo yo ah, vale una de las pequeñas me refiero joder, a mí me tiró el otro pero bueno, eso ya no sirve para nada hay que subir esta escalera 3 de 6, 2 de 7 ay, la tarde entera nos va a llevar esto no, no, que es lo que digo yo cuando queramos jugar al otro lo dejamos si, lo dejamos si, si, si nos conoce ah, mira, mira y hemos vuelto a donde hemos vuelto ostras, y como se nota el cambio de luz si está muy logrado eso o sea te quita esa opresividad que tiene en la parte baja mira, viene uno ostras, y viene porque me di yo con la flecha el campamento joder, pero tenía una resistencia me di yo con la flecha vale, entonces se abre la puerta que no habíamos visto fíjate no habrás todavía la puerta pero la puerta que no se abría y hay un tío aquí 20 dale, dale no, se protegió ostras, no conseguí hacerle el parre vale, pues vamos a abrir la puerta porque esto va para largo da la sensación conquista triunfal 5-2 ya, mira, mira, mira voy a hacerlo lento no, no, aquí lo de lento venga, vamos mira, lento ya que lo he matado en casa vale perfecto a ver, lo de lento siempre hay que hacerlo flechas no te ven son bastante lerdos en eso espera, esto que hay aquí mira, aquí hay algo vale, pues vente 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 para atrás vente para atrás y abrimos la puerta antes de nada eres rápido como ninja vente, vente que no abrimos la puerta porque yo pensé que ya teníamos que enlazar aquí hay vallista de combate un momentito espada de hierro jova yo no sé cómo sigo en pie debo llevar una mochila horrenda vale, pues vente, vente sí, sí si voy detrás tú porque si recuerdo mal si está la bandera ahí espera, ¿se me escucha? sí, sí ah, vale, vale oigo bien vale, esto ahí está la bandera está la bandera ahí podemos vender los de nivel 1 y cosas así venimos aquí pero ya vente todo pero ya vente todo la gente, ¿no? no, no porque esta bandera ya está descubierta a priori hemos resucitado 3 de 6, 12, 7 ay, Dios mío esto pinta como el otro día que se nos va a ir otra horita más en llegar al jefe espera que voy a a grolear no, son fases largas dame un segundo Carlos groleemos las fases son largas bueno, ya estoy no sé si hemos acabado resucitando a alguien sí, hombre, ya por el momento no, pero las banderas se supone que las banderas esto no funcionará al revés que otras veces pues no lo sé pero este cuidadito que no las banderas ya descubiertas no se resucita la gente joder este nos dio un poco de candela un poco de candela vamos voy a subir aquí arriba voy a ver simplemente que hay no hay nada Ah, sí, sí, mira, vente Porque podemos saltar un tejado Y matarlos de aquí Pero yo creo que esto Es como cuando Es como el mundo al revés, tío Espera, no me empujes Como el mundo al revés ¿Te acuerdas cuando metimos en el del rollo muerto? Uh ¿Te acuerdas cuando metimos en el del rollo muerto Que nos quitó vida? Sí Pues yo creo que este es el mundo al revés Que de pronto las mismas normas no se aplican Mira, aquí podemos saltar encima, ¿eh? Sin problema ¿A cuál quieres matar saltando encima? Al que está allí, al grandote Y no hay manera de estar aquí No, aquel no, los de la derecha Primero los de la derecha Es que no hay más a la derecha Ah, aquí abajo Aquí abajo A mí ya me vieron Ay, no Estos son los... Sí, pero ya los matábamos fácilmente, joder Sí, hombre Porque son... Iba a decir los ciclistas Los... Mira para aquí Pues creo que a lo mejor en este mundo es al revés Lo que antes no revivía, ahora revive Y viceversa Lo veo un poco raro eso, ¿eh? ¿Qué dices? Joder, porque gastamos vida cuando le dimos a lo de los guerreros muertos Ahora hemos resucitado Espera, vete lento Pero lento, lento Que lo mata ¿No lo matas? No, ya me vio Ya me vio Vete, vete, vete Veamos que entre los dos ya lo aturullamos ¿Y cómo se cubre? ¿Qué te piensas? Bueno Ya tenía para hacer el amarillo y no le dimos Y tú, cuidado, ¿eh? Ah, yo estoy bien, ¿eh? Tengo el 60% o así Ah, mira Ya puedo hacer de nuevo Cuando tengamos una nueva bandera Tengo un nuevo nivel Vamos Me di vida por... Porque me lo has dicho Pero la verdad Aquí hay un cofre que no abrimos No, no, si esto es nuevo Vestimenta de bandido Taishan Madre mía Uh, aquel de allí Espera, ya lo vamos ahora Pero vente por aquí a la derecha Que nos falta Le he hecho la... No, no, vente antes aquí No, no, vente antes aquí Si me hacemos primero a ese Qué manía de postergar las cosas No, para ver las cosas Vamos a por este Espera, le voy a... Tío, porque después... A ver Porque se controlan los escenarios Yendo con cierta precaución Si vas ahí... Toma Qué mala que me dedico en él Ay, le di sin querer a mi bestia Ah, no, era... Es la tuya Vente, vente para atrás y que se coma Sí, sí, no Si yo ya estoy dentro de mi... Es el otro Hostia, ahí va su normal Yo creo que te gastaste una bestia Un poco alegremente No era tío para... Llámate al de... O sea, no era tío para lanzarle una bestia divina Vamos, creo yo Bueno Hombre, yo estoy orgulloso de haber... Por cierto, ¿sabes que nos metieron una bestia divina nueva? Que es una cabra Varias, varias Tenemos... No sé por qué me... A ver, a mí... Sí Yo también hice lo mismo ¿Tú cuál tenías la de tigre, no? Mira, sé yo de tigre Por tres Joder A sacar tres tigres ¿Saco tres bestias divinas? No, no Es que ahora hay que decir Un tigre, dos tigres, tres tigres Y cuanto más Groleado estás Sí Y si lo dices más rápido Más bestias divinas Hay que decir cuatro veces Mira, ahí hay una bandera Coágulo auténtico ¿Dónde? No la ves ahí adelante A la izquierda ¿Dónde está el rojo? Aquello que... Sí, eso es una bandera Pues vamos, volando Espera Es que hay más cosas Yo siempre quiero ver Por dónde se abre el escenario Joder Tú solo quieres golpearles Cuanto más rápido mejor Yo lo que quiero Es que no nos cojan Después de improviso Ya que nos cogemos Es que ahora Hemos pillado demasiado Hemos comido demasiado Echa tu magia O sea, tu bestia Si ves problemas Venga, uno está muerto ya La bestia me sigue Dios Me han metido aquí Un azusca Pero de la hostia Venga, qué bonito La bestia la verdad Que es preciosa Ostras, pues Hemos hecho Ah, hay un Este tío se quedó aquí Sí, porque hay un Sí, sí, sí Aquí detrás está La banderita pequeña Ya está dada Ahora vamos A dar la bandera grande Muerto Aunque tampoco Oscuro la necesite La cogiste La bandera de roda Sí, porque quiero Quiero subir nivel Si no, ni siquiera Me hubiera preocupado Mucho ahora mismo Es que tengo 84 Como me mate Con 84 84.000 Madre mía Sube, sube Que la bomba va El próximo nivel Ya llegó al 90 Esto se abre A todas las zonas Tío Mira, yo quería Ver esto solo Antes de nada Vale, esto se va Por aquí Hostia Esto me lo coge yo Cuero rango 7 Aquí Carlos No sé si lo cogiste Aquí Donde estoy yo Aquí No te veo ahora Aquí, coño Ah, sí, sí Es que esto Se alarga Y se alarga Eso, hijo Es Ay Eso digo yo Mira, ahí hay algo Eso de ser cuero También Acero Acero Bueno, pues era Simplemente Un Hostia, pues Estas tonteritas Son las más chungas Aquí se abre esto Se va a abrir Por el otro lado Pues hay que ir por allí Y seguir por ese camino Es que Dejamos Una puerta Que yo creo que nos iba a abrir Pero bueno A veces por exceso de precaución El jefe era muy pronto Quizás Para que hubiera jefe Vale, destrozamos todos A los pobres campesinos Que viven aquí Bueno, campesinos La madre que los parió A ver, los que tienen la ropa Y tal Bueno, ahí se va Vamos Mira, ahí hay varios O varios Vamos a por esos No se puede pasar Sí, desde aquí sí Bueno, me No te fijas Ah, vale, vale Vale, joder Vamos A lo basto Espera Aparte Estaba quemando Te fijaste que puse Sí, yo no Es que le puse yo El rollo de fuego A mi arma Eso mola ¿En qué juego Dijeron el otro día Que podías hacerlo? Límite inventario Alcanzado Yo sí que estoy jodido Puedo tocar La bandera Y se supone Que deberías vender Vale Si lo tienes bien Tal Se supone que deberías vender Todo Todo lo que hayas puesto Para vender Ah, pues no Aquí no Pues ¿En esta bandera? No Pues son esas Las banderas Joder, pues Ese es el problema No, no No Para nada Además Son las otras No, a ver Míralo Porque a veces Yo creo Que a veces Se desconfigura Si lo doy aquí Y ya está Voy a verlo Subir el nivel Supongo, por ejemplo Que me faltan 20.000 No A mí no me No me, no me A ver A ver A ver Yo acabo de vender ¿Cómo? Acabas de vender Tu a mano Vender objetos De Por ejemplo De mejora Más dos o menos Y lo ha vendido Pero No es el automático Tú pones Subir el nivel Sí Es el automático Joder Pues a mí No me No me vende Una mierda Pero mira Si se está Desconfigurado Joder Por eso te digo Espera ¿Me escuchas? Sí Es que Escuché un Turún Que no Asogio Que es del Discord Pero bueno Esta es No, yo no No oí nada Yo sé Pero si no estamos En el grupo De ese No sé Pero como estamos En el grupo De groteros Mira, vete por aquí Ah, estamos Dentro de ese Hombre Estamos Pensé que estábamos En el nuestro Individual Bueno, vamos A un poquito Estoy vaciando Zona Estoy viendo Zona Estoy viendo Zona nueva Joder Hacer un rango 7 Ah, mira Que hay una bandera ¿Cómo se entra ahí? ¿Dónde? Aquí dentro Dentro de esta Zona quemada Pues no te fijas Sí Lo estoy rodeando A ver Ah, vale No Es por una escalera Hay como una escalera O por aquí Y yo creo que vamos a tener Que subir por una escalera No Mira, mira desde ahí Que hay una escalera Fíjate Es la escalera En algún momento Que estemos abajo Tenemos que subir La escalera Y digan Bueno, por aquí Es por donde ya seguimos No, no Por ahí no se puede No te lo van a poner Para hacerlo así Han puesto como una escalera Para que No, no Vete lento Hostia Joder Quería matarlo Sin problema Siempre es la forma Más rápida Casi Aquello de Vísteme Despacio Que tengo prisa Güero de rango Ostras Güero de rango 7 A este A este juego Estas cosas hay que Güero de rango 7 Bueno, pues vamos Y aquí hay un lobo Fíjate No, no, no Estamos yendo pa'lante No, no Pero era para coger la Ah, pero es que eso Es por abajo Cuidado con este Vamos a atosigarlo Que entre todos Y yo le hice el parry Y ahora toma Uf, le hemos sacado Hasta el hígado, eh Toma, aquí hay un cofre Eh, no A ver si te Puedo coger esto Joder, a mí me pasa toda Tampoco te preocupes Joder, que la mayor parte De las cosas son Tontadas Salvo que te ponga A nivel 4 Y más 5 Pues que ya no sé Que hacía eso Déjame ver Qué es Cáscara de cigarra dorada A ver Inventario Vale Objetos nuevos Vamos, vamos Arre hostia Pues no No lo encuentro Ahora En los objetos Que pillé Accesorio Cáscara de cigarra A ver Es que como no lo pone Este que está en inventario Objetos Objetos clave Tampoco Objetos Tiene que ser Aquí, sí Esto sirve Estos caparazones dorados Son abandonados Por un tipo Poco común De cigarra Entrégaselos A una persona Concreta Para recibir La recompensa Correspondiente Existe una antigua Creencia De que el proceso De conseguir La inmortalidad Es similar A la maduración De la cigarra Esto ha llevado A algunos aspirantes A inmortales A afirmar Que el secreto Para lograr su objetivo Es el consumo masivo De los caparazones De cigarra dorados Pero aún está Por corroborar Hostia, pues tengo Nueve De 999 Esto hay que Entrégaselos A una persona Concreta Debe haber Alguien Pues no lo sé Pero yo no Los he encontrado Objetos Grullas místicas Pero cáscara De cigarra dorada No veo ninguna Y sí que Sé que he pillado Alguna Los dos de aquí Cristal auténtico No Pues ahora no veo Ninguno Mira, yo creo que Aquí unimos Con el inicio Por lo cual Vamos a matar Este Mindundi Bueno, voy a Por el de la flecha Para que no nos joda El de la flecha Vale, me encargo yo Este No, ya voy Contigo a por este ¿Mata hasta allá La flecha, ya? Sí Dios Eso, a mí lo que me encanta Es cuando ya te ponen Punto rojo No, no puedo coger más rojo O sea Bah, eran Cuatro chuminadas, eh Uso del frasco curativo Del dragón No sé si podrás cogerlo Y yo creo que aquí Unimos Porque si te acuerdas Aquí es donde bajamos Que va A mí esto ya Me resulta todo Parecido Vamos Voy a quitar un poco Sí, sí Es que es todo muy parecido La verdad Tú me escuchas Me escuchas igual así ahora O más lejos Sí, yo te escucho igual No, vamos a hacer una cosa Sencilla Yo la verdad Que esto Todo parecido Es lo que decías tú Porque ahora vamos A vaciar esto Fíjate Es que es una fase vertical O sea Sí Vas por varias Ah, mira que Mira que hay ahí abajo Vente Un segundo Que groleo No, que ahora no es el momento Espere Espere usted Joder Mierda Es que se hace Se ha ido Claro Marica Va Me iba a saltar Y hoy al final Toma Eso hay que coordinarlo Porque si no perdemos Toma Toma Si me puso el pico Ahora No, porque si yo Joder Le salte Yo le salte Para arriba Con el rollo Chulo ese Es que arriba Creo que hemos dejado algo Voy a tomar la vida ¿Te importa venir un segundo? Arriba Voy Ah, me da rabia Cuando no te dicen Bueno, por aquí Vas hacia el final Ah, lo tengo aquí En la tablet Que por cierto City cuarto Empezamos a entrar En zona roja Vamos Sí, sí Porque habría ya que decidir Sí Vente Vamos un poquito A lo bestia Sin pasarnos Que estoy en 58 No, no Porque a lo bestia Morimos A lo bestia Morimos Mira, es que aquí Yo creo que dejamos Algo sin ver Por aquí era Esta puerta Necesito Solo por la puerta Solo puede abrirse Por el otro lado Vale, pues era esto No, pues no te dejan Pues habrá que bajar Por donde nos dieron Al final el juego te conduce Vamos a ir Vamos a ir por ahí abajo Y ya está Ah, pero tú saltaste ya lo bruto Hostia Se te Bah, no me quito mucho Vamos Sí, pero bueno Es mejor siempre Que no te quite nada Ya va uno acojonado Eh, estás detrás mía ¿Qué va? Mira, ¿dónde estás? Aquí, eh No te veo ahora Yo estoy donde bajamos el agua Sí, pero ven Pues ven De frente No me ves Ah, pero joder Si cantaste Yo pensé Hay un corcobado De la hostia Vaya espaldas Tiene Y por ahí a la izquierda Fuiste Antes de entrar ahí No, porque A ver Tú ir a la izquierda Es que no sé Lo primero que hay que hacer Si la izquierda O meterme por ahí Es que se tiene pinta Cuando te metes en una Por aquí no hay nada Pues me pensé Que a lo mejor Había algún kit De estos de mierda Aquí de mierda Te imagino Ah, mira Por aquí se sube Fíjate Ya me dices eso Ya Sí, tío, mira Por aquí se sube Fíjate Espera, espera Pues a lo mejor Ah, por ahí no Ah, no Ah, sí Vale Es bajar Al mismo sitio Pero desde nada Enlazas una zona Con otra Vale Pues Pues si después No queremos dar la vuelta Por el puente Ven Ven Que aquí ya hay bronquis Ya, pero fíjate Siempre antes de Desviar Una pared Fíjate que hay Mierda Mierda Yo le di Pero me dio Quiz pro cubo Hay aquí una araña Mira Sí, la vi Espera que voy por aquí Y ahora un zombie A ver si hay aquí Hay cosas para coger Armadura general De los caballos blancos Más 4 Nivel 4 Sí, es que yo no puedo coger A 0 de rango 7 Aquí, Carlos Bueno Está pasando lo que me pasó A mí en la otra partida Tampoco te... Porque al final Espera, espera Es que no sé dónde estás Ahora mismo Estoy avanzando Vale A 0 de rango 7 Guay, guay Mira, ¿qué es eso? Un segundo aquí Me voy a pillar una birra Sí Tardo cero copa Es lo que tiene Tener casas pequeñas Bueno, tener Ojalá fuera a tener El verbo Alquilar Ahora le voy a echar esta Y le voy a tomar un crollo Y así Vamos a A dar cera Shaoyang parece Anchísimo Joder, en mis perspectivas Ahí lo está ¿Dónde estás tú? Vamos Es por aquí Sí No estuvimos ya No estamos yendo para atrás Estamos yendo para atrás Esto está todo vacío Si yo vi uno de blanco No me digo yo que Aquí No, no Te estás yendo para atrás Sí Es por aquí A la izquierda Y yo vi estas estatuas Yo es que me pie Ya sabía yo Y tienen vida Protégete bien Hostia, como cita Hay que protegerse aquí Ah, ya podemos subir el nivel Por cierto Pero no hay una No está muy cerca Ahora mismo Bueno, pero Yo no tampoco estoy muy lejos Ya tengo 50 Joder Joder, yo tenía 84 Tú tenías Pero cuando tú tenías 84 Subiste Sí, pero tú tenías Yo tenía 40 y algo O sea No, tenías 24 Así dijiste Bueno Ya me fío que A ver, que aquí progresamos Igual porque Vamos, esto es lo típico Voy a saltar Para el cofre Hostia Y me he caído Mierda Uno de esos Hostia Que buena hostia Me dio el cabrón Los de blanco Estos son duros De cojones Hostia A ver A ver A ver qué coño había aquí Joder Yo he tenido que matar Uno de los de blanco Hostia, 192 No sé ¿Qué había aquí? Cáscara de cigarra dorada Hombre Joder, pues no sé Bienvenido Marica Podrías haber saltado Encima del de blanco Que me estaba dando a mí Para Para el pelo Bueno, tenemos un nuevo Seguidor ¿Quién? Pues no lo sé No lo sé Porque me ha He aparecido Bueno Mira, mira, mira Mira, mira Mira aquí Bueno, Carlos Carlos Ah, perdón Perdón Estaba Ahí Agradeciendo a un hombre Que no sé ni cómo agradecérselo No, no, no Bienvenido No sé Sí, bienvenido El tema es que no sé Sé que vino Desde Twitch Si recomendado por otro canal No, no, no O sea Escuché al Groly Echándole eructo Pero como tenemos Esta manera tan rara De ver el chat Desde una tablet y tal Es que no sé Ni agradecerlo Hasta que realmente Puedo acceder al chat Desde el café Aquí salimos Hostia, macho Necesito urgentemente Tranquilo Cuanto más tranquilo vayamos Mejor encontrarás la bandera Es por aquí ¿Qué más aquí? Aquí no hay nada O sea, rara Sí, al otro lado Tiene que haber algo Mira Ah, no No se ve la piedra No me gustan nada Estas zonas así Pues vamos Solo quedaba una Una salida Sí, parece que aquí En las cuevas Pintaron de purpurina La pared Sí, sí No, no Hay unos brillos Y aquí enceran Como locos Hasta las paredes Las enceran Vamos Hostia, la pillé Pero corriendo, tío Y la pillé por la espalda Muerta Pero fue de lo más raro Porque le iba Mira, aquí hay Un rollo para pillar Fue aquello De que voy corriendo Simplemente para darle una hostia Y la pillé Perfecto La pillé por detrás Le salté Mira el de ahí arriba Hijo de puta Hijo de blanco Fíjate Tengo que ir Quédale en la cabeza Ay, no Este es un A ver, le voy a dar yo En la cabeza un Lo que pasa es que Perdemos demasiado Y no nos da No, este es de piedra Este necesito Sí, no Le haces Pero le haces muy poco Déjalo ahí Y cuando lo veamos Vente para atrás Un segundo Y vete a la llamada Sí, bueno Primero Dime cuándo puedo ir Quédate aquí ¿Aquí? Pues cúbreme Y a priori No debería venir nadie Un poco mutil Me quedan cuatro frascos de vida Y puedo subir de nivel Por lo tanto Imperante Coger una Sí, sí Voy, voy, voy ahora Ah, vale Sí, sí, sí Te curo yo Así mientras Degro leere No, no, no Estaba mandando un mensaje Porque me había mandado uno Bueno Una oferta de cesión Y dije No, si lo voy a usar Al jugador Vamos Venga Venga Ah, vale, vale No lo veo yo también Que después viene la cera Hostia ¿Y eso? El gallán Del otro Se puso a pelear Y cuando entramos Ya estaba ahí Un puto mago Aquí un mago Los magos a priori A priori no son Sí, sí Te hacen un hijo Pero te hacen un hijo De lejos Ya se vio Cuidado que el Xiao Yuan No podemos perderlo Aquí tiene toda pinta Que va a morir Pero cuando muere Lo revivimos Y si no damos revivido Como lo perdamos Ahí está Está jodido ¿Dónde está? Está Allá arriba Tomad por culo Lo que yo te diga Vale, es por aquí arriba Y está por encima Con el otro Venga Me quedo yo como los Hostia Le hice Bien Lo sobreviví Diego Ay, madre mía ¿Sabes lo que acabo de hacer? Mira, cuero el rango O siete ¿Estás los blancos estos? Me hizo el golpe especial Le hice un parry Y se rompió Ya directamente De la primera hostia Hostia, sí, qué raro ¿Sabes que son duros de cojones? Pues sí Pero cuando se puso rojo Le habíamos cascado De esta mano Sí, las flechas Pero no tenía Tenía casi toda la vida Pero con hacerle el parry Atienda esto Fíjate Fíjate en esto Tú a la izquierda Tienes Tus frascos de vida Encima aparece mi nombre Y encima Xiao Yuan ¿Correcto? Y Xiao Yuan Te pone el botón RB Si lo hagas calcado Y le das para arriba Si lo mandas Quiero atacar O algo así Vale Creo que es algo así No te creas Pensé que le podías dar vida O algo No, vale, vale No, no Creo que lo mandas A dar cera Por ahí Ah, mira Le voy a dar aquí Y estar Metiendo ahí Y es que lo mandas Como en plan Kamikaze Vete Ah, ya le di Bueno, vamos a bajar ¿Dónde estás? Ahí arriba Le di a una Bueno, baja Sí, es que no sé dónde estás Yo creo que es ahí Ah, perdón No, no, no No te preocupes Y por allí Ya estuvimos Yo creo que hay que subir Por esas escaleras Otro de estos Hostia Espera Si le haces el par Y cuando esté rojo Ya es lo que digo yo Lo que pasa es que no se suelen poner rojos No se cabrean Bueno Lo que me faltaba Me cambié de arma Toma vida Tómate vida o así Bueno, tú no estás bien Mira, ya me tienen harto esta gente Mierda, que eche yo la mía también Mierda, pues Porque se comen las piedras Ah, no Le echaste tú solo Ahora Estos no se ponen rojos Mierda, que son duros Y además se te dan la vuelta esa 71.000 Joba Hostia Mira Aquí se va a poner el agua Sí, sí Yo estoy aún Tienes de subir también Otra vez Vale, aquí no hay nada Allá arriba Sí, pero yo creo que eso es para seguir Mira, vente un segundo Que esto a priori no da peligro Yo voy a echar una vida Hostia, no Yo pensaba que habría aquí uno de los del agua No Pero esto no se ha vaciado Claro Si hay que estar del otro lado ¿Y será ese de la bandera Que decíamos Que te decía yo Que había que Pillarla No lo sé Es que es grande de cojones Esta mierda Sí, a lo tonto A mí estas cosas no me gustan No la veré A mí no me disgusta Pero como tenemos que jugar a Baldur Cuando me hacen pensar mucho Uh, Gaussun Y ese que Y viene Bien encabritado Que venga Sí, sí, que venga Que viene Coño, que te saca Que me ha dado la hostia Somos tres contra él Sí, pero Ya verás Como nos hace un hijo No, hombre Normalmente Tardan Pero siempre acabamos Salvo Que nos pillen con gente Hostia, pues A mí me devolvió una Yo no Yo le hice el golpe Especial Cuidado con este otro Sí, porque esta es la máquina Espera, que mira por mí Dale por atrás Hostia, que buen parry Y lo mato Al parry a uno de estos enemigos Aunque sea potentillo Lo dejas perdido Lo dejas perdido Ya tengo Nueva Nuevo nivel Vale, estoy viendo entonces Desde donde fuimos Lara Esta puerta se abre No sé ni dónde estás Vente, sí Vente para atrás Porque esto es abrir zonas Espera Si dejamos aquí Vale, ya sé cuál es Espera, espera Solo quiero comprobar una cosa Hemos abierto una zona Que antes no nos dejaba Y aquí no había una Al lado no había una bandera Joder Pues no la veo Pues aquí a la derecha Creo Y No ¿Dónde está aquí? No Pues no hay bandera No No, no Aquí es donde estaba el lobo ese Que había un tío Y el cofre Vamos, pa'lante Ya está No queda remer Es por aquí Al fondo A la izquierda Espera A ver un segundo Estoy viendo No, no Piero lo de la bandera Joder Toma tu nave Solo Ya Tranquilo, no Si tengo vida No estoy tan Vale, aquí es lo que te decía yo Vale Si te fijas Donde hemos estado abajo Tenía que haber una Para subir aquí A ver No, vámonos Hay que ir pa'lante No, no Pero tienes razón Tú Esto hay que hacerlo Por la parte de abajo Esta hay que cogerla Y no la hemos cogido No, no, no Si lo sé Que no la hemos pliado Debe estar más pa'lante Mentón No creo Porque nos vamos a ir De esta zona ¿Tú crees? Si te fijas Si ¿Quieres volver un segundo aquí O ya le damos pa'lante Para intentar superar la fase Vamos pa'lante Vamos pa'lante Porque si después Vamos a jugar a Valdurs No va Venga Carlos Aquí viene Un chungueras Si, si Vamos a dar aquí El de la izquierda Y quedarme Empieza Hostia Me dicen Hostia Me dio de lejos El cabrón Vale Voy a tomar mi vida Que necesito una bandera Joder A la cabeza Que él está muerto Pero Vente Ahora hay una cosa a la derecha Y otra por aquí A la izquierda Mira, arriba hay una bandera ¿Dónde? Ah, ahí arriba Vale Tenemos que ver desde dónde subir Desde aquí Carlos Ven por aquí Ya, ya Pero estaba viendo la zona Por No siempre se sube Por el sitio Ya lo sé Si de hecho Tenemos una bandera Ahí atrás Estaba viendo la zona Estaba rodeándola Ardor de estómago Dejarla ahí Ah, el que Te está dando ardor Ah, vale Vale, joder Pero joder Si eso lo dice Al final te debes acostumbrar Joder Hay que matar a ese A ese Uff, espera Espera que le pongo Una clefecha en la cabeza No Hostia Me hacía arriesgado tontamente No, no es que me arriesgue Es que ni lo vi Vale Hemos vengado a alguien Ah, después no era muy Muy fuerte Con lo cual Bueno Pues Hostia Cuidado que Este es rápido Pero una vez Le damos No es muy duro Urgente Bien, bien Desde aquí vamos a subir Y me quedan Sí, porque subimos los dos Nivel además A cero de rango Siete Siete, sí Venti Porque aquí ya va a estar La bandera que decías Vamos a subir Vamos Hostia Uff, toca esta Espera Toma Uff, bien Jolín Ya me pensé que vamos a perder un dineral Ahí tontamente Con un dineral Nivel Mira, he vendido Cinco mil Cobres conseguidos Subir de nivel No me vendió una mierda Subir de nivel Eso sí que lo voy a hacer A ver Ya está Y tengo Me sobran 18 Oh Pero a mí no me Esos de abajo Son los que ya matamos Para un momento ¿Cómo hiciste tú Para lo de vender? Lo volví a configurar Porque había algo Que no estaba bien configurado A ver Si le das a Start Le das una cosa Que se llama Configura ajustes del juego Reciclaje de automáticos No, no Fuera de la bandera Sí Vale Start Le doy a Ajuste No Ah, inventario Estado Más o menos ¿Te acuerdas? Sí Joder Si te lo dije Configura varios ajustes del juego Al final de todo La ruedilla dentada Y le das a Reciclajes y venta automáticos Y ahí decides Lo que requiere Reciclar Y lo que quieres vender Porque a mí Vi que alguna categoría Se me había puesto Como No vendé Tres o menos A ver Yo puse A ver Tienes cinco categorías Vale Dos o menos Tienes cinco categorías Ahora tienes que ver arriba Que Te pongan todas Vender ¿Me entiendes? La uno no Pero la dos Ajá Sí, están todas en vender Pero claro Dos o menos Voy a poner tres o menos No No creo que ese es el problema Pero bueno Ponlo si quieres Pero no creo que ese es el problema De por qué no Porque a mí Tengo dos o menos Y me ha vendido cosas Vale Prueba tu prueba No, a ver No, no, no No me vende nada Debo tener todo De tres para arriba Pues voy a poner Tres o menos Tío Sí, sí A estas alturas De andar con estas Venga No, solo Es que solo tenemos Hasta nivel cuatro No tenemos tanto Pues no hago De nivel cinco No, a ver A lo que veas Joder Si quieres venderlas De tres o menos Hombre Si a ti te libero No, es que no sé No sé No, a mí me liberó Las de dos o menos Porque tenía Hoy Vi que tenía Alguna categoría Que no la tenía Bien configurada Hostia, ¿qué es esto? De entregas Esto no hay una mierda Sale en línea Bueno, cuando quieras A ver Yo me pasó Como el otro día Es preferible Ya jugar Y decir Venga Sí Ya lo haré En otro momento Y la próxima partida Venga Tengo ocho Pues vamos Esto de abajo Se abre Sí Bueno Es un poco Lo basto Ahora Voy a ver Un segundo Aquí al final A ver Que hay Mira Si ves Un rival Al que saltarle Desde aquí Ya sabes Hostia Esa estatua Es verdad Fíjate De un dragón Es una puerta Lo que dijo el tío Ya subo por aquí Primero revisa la zona Por si hay algo Sí, hombre Sí Bueno, revísala Joder No me seas agonías Que después vas a venir A buscar el acero A ver Que estoy Tú hago lo de aquí grande Hostia Espera que voy Si ya te dije yo Que ibas a venir Joder Aquí donde estoy yo Espera Esto de brolear Se vuelve Difícil A ver ¿Dónde estás? Aquí En esta zona Y aquí ¿Qué hay? Aquí Aquí Al final Pues nada Ahora no hay nada más Yo no he visto nada más Vamos A mí no me gustan mucho Las fases subterráneas A mí Otra de las grandes ¿Qué lanzas? Hostia La virgen santa Que me mata Pero date vida No puedo Protéjate Y date vida Toma Menos mal Se ha vengado Se ha vengado Elena 1194 Ahora me doy la vida Joder Es que no podía En medio de la batalla Es muy difícil Arse vida Pero yo es que Me suelo ya proteger Y me alejo Mira Es que yo Era aquel puto El mago El que nos estaba Lanzando las mierdas Amigo De hecho me he hecho otra vida Falga de redundancia Vamos Está aquí el capullo Hostia ¿Quién es? Ojan Es un mago Es un mago O sea Ojan lo vio Al instante Es que yo pensé Que lo he No si está muerto No ha salido De aquí arriba Ah mira Y hay otra cosita Aquí Cecina Desintoxicante Buena cecina Esa No sabe muy bien Pero que bien sienta Pues a lo tonto O aquí Que sí Que quitan Larga Es larga Y además Es de estas Que tiene pinta De que hay menos cosas Sí hombre Esto me da Que este jefe Nos va a dar Bueno y si nos da Nos da Creo que es Lubu Si los cojones No si ¿No has viste Que Lubu La última fase Estaba retransformado En una cosa rara No lo necesitabas Con estas hombre Bueno Para que se coman Las paredes Pero no necesitabas Con estas tías Y además Te has ido Joder Me ha dado Un colazo Y ha hecho viral En sus mejores tiempos Madre mía Esta es una fase Que si te acuerdas Nos daba problemas La virgen santa ¿Qué se está comiendo? Muerta Joder Me quedan cuatro Pues A mi me quedan seis Y la vida casi entera Fíjate Fíjate Aquí hay una cosa Llave del patio trasero Del taoísta Que buena pinta tiene esto Hombre Eso es el Entiendo que es de De la aldea ¿No? Aquella famosa Puede ser de la aldea O de una cosa Que venga después Porque no suelen darte Una cosa muy Hostia que mal Está mi personaje Mira dale aquí Y te da vida A priori Otra vez la grandeza Nada Joder Bueno Mira Atráela Ahí hay una bandera Ahí adelante Ya la veo Atráela Atráela Mierda No Quise darle Pues vamos todos A por ella Hostia Yo lo evité A ti te está comiendo Joder No, no Y cuidadito Que me tiene toda pinta De Tranquilo Si vencemos a esta La bandera está ahí Voy a darme una virilla Hay que protegerse Tenemos que protegernos más También Que a veces Vamos muy Tenemos la fuerza Del grupo Y nos fiamos Mucho Bien Joder Me queda Solo una Una de vida Arco de bambú Cazado Que de cristal Auténtico Pequeño Aquí A mí quedan cinco Carlos Necesito De manera urgente La Vente por aquí Aquí hay una Pero no Va a haber algo Ahí no está la La bandera No, es una pequeña Joder Arriba Pero Me queda un frasco De vida Tranquilo Tranquilo Que esta es de las pequeñas Joder Estas no Mira La he matado yo solo Fíjate Una banderilla Estaba protegiendo Una banderilla De estas La tengo de fortaleza Aumentado De 16 Vais aquí Siempre hay que Revisar todo Ya sabes como es Venga ya Es por ahí A la derecha Otra vez Del lado Del dragón Que aquí Será algún Estilo De jefe Es jefe Esto Que viene Es Es la última Bandera Esto es jefe Vale ¿Cuánto De falta De subir El nivel Tú sabes Abración Y entre Y nueve mil Tío Me falta Un huevo Yo no tengo Dinero Para obviamente Subir Bueno Vamos a ver El jefe Creo que va a ser Lubu Ya te digo Pues venga Vamos No me veo Tan Seguro Como en otras ocasiones No No Hemos llegado Con 18 No Con 25 No es eso Sino Que ya Los últimos Me estuvieron Dando problemas Cuando en la anterior fase Mataba a todos Con la vista Casi O sea Bueno Porque en la anterior fase Yo creo que nos dieron Una sección Porque vamos a entrar A lo de las puertas Gigantes Lo típico Mira voy a dar El de allí arriba El hijo puta Está Toma Fuera Capullo Me encanta Cuando rematas Uno de estos Con el golpe Espadas Duales De caballero Más 5 Nivel 3 Después tengo que ver Si alguna Creo que he cogido Buenas cosas En esta fase Después tendré que ver Si me valen Por aquí Allí no hay nada Yo no veo nada Yo creo que es por aquí O sea cabrón Mira que estos Estos Abrigo del señor Tirano Más 5 Pero nivel 2 Y ballesta Combate Mira Una cosa antes De que vayas Ah porque aquí Fíjate Atrás Para atrás Espera Y hay un coágulo De esos Ya le salto Este encima Para dejarlo Medio muerto Ah Tenía que ver Una banderita Ahí A 0 De rango 7 A 0 ¿Y dónde se puede Entrar aquí? Ahora que lo pienso En este edificio 6 6 5 7 Y le haya traído A ese Para que venga aquí Y no nos dé Mucho la brasa Fíjate Has venido a morir Ramón Has venido a morir El pobre Ramón Ramón Dijo Ramón Va Voy a proteger Al Yo entiendo Que eso estaba preparado Si no Si no Lo de Ramón De aquel dedillo La flecha Ah Así Bueno no Yo creo que no Está preparado Lo de la Que Ramón decía Que es así 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 Que no 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 Puede ser que tenga La novia Ser una cazurra No pero está preparado Porque es Pues a mi No me sonaba La típica Yo creo que Que todo el mundo Se siente Sabes Ahora es el final Ah que he ganado Ah que he ganado yo Si si no Por eso Es el final Que aún por encima Dices Y la otra capulla Diciendo si Bueno por eso Todo el mundo Se siente un poco Identificado No me joder Ah listo Que es Vale mira Aquí es por donde te dije yo Que en el puente Había la puerta Y ya hemos unido Las dos zonas Que te dije Que había la puerta Pero que no se podía pasar Hostia Y ahí está Una de las últimas Vente Si pero no Esa ya está hecha Ah esta está hecha Claro Y que hago yo Pues nada Si quieres dar unas hostias Hasta subir de nivel Pero nos queda demasiado Y es demasiado tarda Si si yo tengo 40 mil Pero ya es mejor ir al jefe Por aquí va a venir el jefe Esto es jefe ya Pero un segundo antes Yo creo que si hay una bandera De ritmo Vamos A mi no No especialmente Aunque es cierto Que el ritmo lento Al ritmo rápido Es mejor Que el ritmo rápido Al ritmo lento Si si Totalmente Y aparte Claro Entra otra persona Que ya No A mi eso me da igual No no A mi no lo digo por No Pero me digo los cambios Claro Uy Carlos Carlos Y viene el jefe Ya tenemos todas las banderas potentes Ya viene el jefe Lo que pasa es que antes Como había un subjefe Que se saca A lo mejor la tercera bandera Bueno Lo hemos conseguido Que de coña Viene el buahra Ya ve ¿Por qué es el jefe? Dios que no sea Ay la vieja Este es el viejo de siempre ¿No? Este tiene que pintar Es el último jefe Con el dragón Ah no La virgen santa Pues no es lugu Y vuela Puta Hostia Hostia no Me ha llevado al cielo Y eso no es tan bonito Como suena Toma vida Para el que le golpee Suena Suelta fuego Cero Cero No Su puta madre Lo que quita de vida Si si Porque además te lleva al cielo El cabrón Date Date vida Estoy detrás de las piernas Para que se las coma Joder Yo también Pero Ahora 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 se las come Ale ¿Cómo le sacamos vida ahí? Hostia Ahora me lleva al cielo De nuevo Yo la verdad Que no he hecho Prácticamente nada Aquí Él ha dado Mi bestia divina Golpearle poco Y No tranquilo Por ahora le estamos sacando vida El tío El tío El capullo saca Pero No Pero había otros jefes antes Que el ubu Que le sacábamos No No Cuidado Como quita El cabrón Nada A mí me mato Gracias a Dios Y nuestro amigo También lo entretiene Es que el problema es El cabrón te quema Yo aún tengo cuatro vidas Que en eso Joder Tres Pero Es que ¿Cómo hacemos Para que no nos queme? El cabrón ¿Cómo hacemos Para que no nos queme? No lo sé Pero Está en el suelo ahora Ya volvemos A los jefes imposibles A ver Le estamos castigando Pero Que buenas hostias Le dimos ahí Venga Es que lo que no sé Es que Se puede hacer par Con el fuego Es verdad Joder A mí somos tontos Hay que Cuando lance fuego Se puede Y se le devuelven Cosas ¿No? Ya está en el suelo Yo estoy Sin vida ya Ah Yo tengo Dos Pero no me dejan comerlas Cómelas No, no Me mató Me mató Si me puede revivir Voy No sé ¿Dónde estás? Espera Tiene la espada ¿Dónde? Al lado de ahí No 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 A ver Yo Es más la aproximación Porque le sacamos El 40% De la vida Bueno No Algunos Le sacamos esto Harto de vino Es Sobre todo Bueno Claro Yo creo que es Protegerse Cuando Cuando te lanza El fuego ese Y cuando cae al suelo Darle hostias Bien Me parece Una Una barbaridad De jefe A ver Déjame Que voy a hacer una cosa Subido al nivel No puedo Preparación de la batalla No hace gracia Este configurador Este Ah Lo de hechizos A lo mejor Hechizos de hielo Tío Claro Algo que Yo tengo dos Absorber Forma invisible A ver Venga Vamos a configurar Esto Como sería Hechizos Aprender hechizos No Fase de agua Fase de agua Lanza helada Tengo una lanza helada Por ejemplo Lo voy a poner Claro Es que como Yo estoy Escalofrío Minoso Me he puesto En la segunda Zona de hechizos Me he puesto Todos de hielo Pues A ver Fase tierra Un segundo Que voy a La llamada A mi no me A ver No digo que hoy No sea Que hoy Lo vayamos a vencer No me parece tan difícil En el sentido De que se le saca vida Pero es como decíamos Los jefes chungos Que era lo que Vamos Me cuesta saber Cómo evitar Cuando está en el aire Sabes lo que pasa Que vamos los dos A por él A lo bestia Si si Pero bueno Cuando está en el suelo Eso más o menos Es razonable Cuando está en el aire Es cuando deberíamos saber Cómo evitar Toda la mierda Esta La idea sería Que yo vaya A saco En cuerpo a cuerpo Y tú desde lejos Pudieras hacer movidas Es que Las flechas No haces nada Claro O sea Quise hacerle El Hostia Le di una de hielo Qué buena Ese es rojo Cuando se pone Hay que hacerle el parry Ahora cuando está en el suelo Espera Que se coma todo esto Que venga para atrás Ya lo sé Lo de que se coma Pero No la hostia me la dio Pero bueno Por lo menos Cuando está en el suelo Si le hacemos daño Es cuando se va arriba Eso Eso Ahí Ahí habría que protegerse Y ahora cuando Cae A ver Que yo soy teoría Es porque Sé lo mismo que tú Obviamente Pero bueno Uno quiere encontrarle La racionalidad Esto va En plan magia Toma hielo Está ahora Está sin fuego No vi cuando hacía el destello Jolín Cuando se pone así Hay que acosarlo Oh ya se ha ido Cuando está en el aire Es mejor alejarse un poco ¿Qué dice? Está retrasado Está muriendo Ah no Hostia Le he hecho un parry De puta madre Como mola Lo del rollo Segador Como si fuera casi De la muerte No Idiota Casi me mata En vez de hacerlo un parry Intente protegerme De mala magia Vale vale Ni me lo pienso Joder si ha llegado Juan de los huevos Deja que se coma La magia No Me has zapateado en el suelo Pero vamos bien No No Vente a revivirme ¿Dónde está? Deja a Joan con él Vente para atrás Te ve Te llevas más Tengo un 5 de vida Tengo un 5 de vida Joder Venga Tengo un 5 de vida No Tengo un 5 de vida Tengo un 15 de vida Tengo un 15 de vida Bien, Carlos. Pues te he adivinado. Échala. Y me tomo una vida. Me mató, creo. O no. Dímelo de verdad. Pues no lo sé. No lo tengo claro. Está buscando ayuda, sí. Sí, me mató. No me deja, no me deja. Joder, yo... ¿Dónde está? No, estoy pegado ahí, a la pared. No, por estar... Pues ahora reviveme a mí, porque es que estoy yo jodido. Deja el tío. Vale. Porque si no, si yo muero, está la fase. Venga, vamos a hacer puto milagro. Venga, ahora. Ahora, bien. Bien. Lo conseguimos, Carlos. Si yo creía en nosotros... Estaba un duro, cero de vida. Pues yo sí, si yo te dije que tengo cinco de vida. Pero estoy cero a todo. Espera, porque esta es que ese momento, que desesperación cuando no te encontraba y yo bebiendo, el tío me estaba atacando a lo bruto y yo comiéndome todas las vidas. Ya que te dije, esto va a ser un jefe... Pues tenía razón, tú. Menos mal que hicimos el segundo intento. A ver, pero ya no es tanto. Que el jefe se ha complicado. Venga, ahora vamos a hacer un silencio, un mutis. Veamos. Venga, Venga. Venga, vámonos. ¡Venga, vámonos! El que es un jefe... No es un hombre que la hermana que no ha acabado. ¿Está bien? Pobre diablo. Blanca... No... ¡Lubos enemigos! porque ese tío tiene ese poder y no nos ayudaba gamus y no bueno me cae me cae un rato vaya viernes que llevamos 4 en 5 es que yo cuando morimos la primera vez dije yo que nos quedaba mogollón y dije ya empezamos con el típico jefe tenemos un nuevo bienvenido bienvenido a ver a mí estos jefes que le sacas bastante yendo a lo que hacemos no nos y aquí las apamos porque nos dimos vida uno al otro de muertos porque si no a mí bueno pero no lo debemos hacer esto los jefes con lo que hemos llegado a revivirnos también ya que llegue con cero de vida a ver vamos a callar un rato qué bonito es que es difícil callarse es que es difícil callarse la verdad vale hombre efe efe tony efe efe afe este par cuando se levanta por efe 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 que te veo una a este los muestros y oxfocodotaro no viste que le clavaron una flecha de estas mágicas y se convirtió en eso vale vale yo no tengo esas cosas y ahora me cuadra yo creo que no hace la show hay joven y tajosa porque lo más que como que no no repetir la partida a ver yo siempre si uno llega al jefe al menos unas tres veces hay que darle a sete a otorgar la protección de la vista divina su que aunque ahí está a cero de rango la barda de caballería más siete ua continuar el comparativo conmigo le diría que sí y porque siempre vamos a la primera bandera hacemos lo de siempre lo especial lo llegamos a hacer pronto y el otro le dimos cera pero no llegamos a hacer el golpe especial que es lo raro y y venga no hablemos aquí cosa que hace c es que sí es cabrón rolleo te vas t ¡Este malo es... ¡No se puede detener la vida! ¡No se puede detener la vida! ¡No se puede detener! ¡Este malo es! ¡Ekik Toku! ¡Dude dar la vida en la que te quedas! ¡Suscríbete a mi! ¡Halik! Si los coches, no se me van a morir... ¡Ese tío se puede descargar! ¡Gracias! ¡No te lo digas! ¡Ese tío se va a morir! ¡Ese tío también! Deberían ganar un beso... Venga Bueno, ¿qué me vas a decir eso? Bueno, a ti cada uno Cada uno Ahora saca su licor café Venga Casero, además casero Este personaje parte cómico Sí Nosotros, Bran ¿Me dejo el bigotillo? Porque me cuesta pintarla de resaca Gracias Que como nos toquen la mierda esta de jefe Que no le das porque está siempre en el aire Mira, me puedo dar un nuevo nivel Y ya lo dejo Yo también No, la bandera está ahí Vamos, corriendo Ahora viene con nosotros el... Hostia, qué guay lo de la lluvia, eh Subimos el nivel Y lo dejamos Aquí se subió el nivel 91 24 24 23 12 12